La aplicación de las 4P del Marketing Mix en el Marketing Digital, un tema determinante, específico, pero muy, 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 muy importante. Acompáñenme, por favor. El objetivo será conocer la aplicación de las 4P del Marketing Mix en el Marketing Digital, para que luego nuestra meta será describir esta aplicación de las 4P del Marketing Mix en el Marketing Digital. La competencia que vamos a buscar es identificar la aplicación de las 4P del Marketing Mix en el Marketing Digital. Para ello, vamos a utilizar un caso para ponerlo de manifiesto. Esto será una empresa que vende ropa de deporte en línea, y en esto vamos a poner en práctica las 4P del Marketing Mix en el Marketing Digital. Iniciemos con la primera P. Producto. Ofrecen una línea de ropa de deporte de alta calidad. En su sitio web presentan imágenes detalladas y videos y modelos utilizando esta ropa en situaciones deportivas. También tienen guías, detalles y descripciones detalladas de los materiales. Segunda P. P. Precio. Ofrecen una opción de suscripción mensual que da acceso a descuentos especiales y envíos gratuitos. Además, ocasionalmente lanzan ofertas flash en sus redes sociales y envían correos electrónicos promocionales a sus suscriptores. Tercera P. Plaza. Los clientes pueden comprar directamente en el sitio web de la empresa y elegir entre varias opciones de envío y otras opciones. Además, su ropa también se vende en plataformas populares de comercio electrónico y en redes sociales. Y la última P. Promoción. Utilizan anuncios de redes sociales para promocionar su nueva colección de ropa de deporte. También tienen un blog en su sitio web donde comparten consejos de estilo, de rutina y de ejercicios. Sus correos electrónicos promocionales incluyen descuentos exclusivos para sus suscriptores. Qué interesante es poner de manifiesto las cuatro OPEX del Marketing Mix a través del Marketing Digital, a través de una empresa que vende ropa de deporte en línea. Un placer el de estar con ustedes en esta Masterclass.